En un país de fábula vivía un viejo artista que en una flauta mágica tenía su caudal. Tan pobre era y tan drástico que el mísero flautista dormía en copas de árboles por falta de un hogar. Y los pájaros de la selva le venían a despertar. Y el viejo flautista tocaba a su vez diciendo a las aves con gran altivez. Yo también soy un pájaro viejo que llenó de trinos el aire vernal. Yo también he volado en la vida sin rumbo y sin nido donde emparejar. Vosotros cantáis en dichas de amor. Yo canto amarguras de mi corazón. Pero una noche trágica durmiose el triste abuelo sobre el pomposo vértice de un árbol secular. Y entre un fragor horrísono cayó una luz del cielo. Y el miserable músico durmió en la eternidad. Ni los pájaros de la selva consiguieronle despertar. Las aves cantaron y el viento lloró. El viento y las aves copiaron su voz. El viento y las aves copiaron su voz. No. Lo lejos de mi corazón. Es la luz de mi corazón. El viento y todo era su voz. Sincronización estaba a olması. No. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!